Y como dice Steve, si él entró, yo también. Este güey, what the fuck. ¡Hola, prensa! ¡Estamos bienvenidos! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta, hijo de tu madre! ¡De vuelta! ¡Esperate! ¡Me vas a matar! Perdón, compadre, es que estoy emocionado. ¡Estamos de vuelta en aventureros, güey! ¡Por tercera vez! ¡Compadre! ¡Compadre, me comí un murciélago! ¡No! Ya, vas a empezar. Mira, ten... ¡A acostarme! Compadre, son las 4 de la tarde. ¡Levántese, por favor! ¿Cómo estamos, pues? ¡Hace mucho no grabábamos! ¡No, compadre! ¡Qué pinche juego, güey! ¡Que no sirve, güey! Fue tan desesperada nuestra medida, que si te das cuenta, en tu perspectiva, yo tengo tu nombre. Y en mi perspectiva, tú tienes mi nombre. Oye, pero... ¡Ah, cabrón! ¿Y por qué pasó eso? Pues bueno, resulta, muchachos, que una de las razones por las que suspendimos las grabaciones de Aventureros Minecraft era porque el juego, los servidores, el internet, no cooperaba. Era un ritual entrar al mundo del otro. O sea, para que Tony entrara al mundo de Aventureros Minecraft, porque yo fui el que hizo el mundo, era una friega, no entraba, no cargaba, no nada, y pues era demasiada guerra. Entonces, un día se le ocurrió al Tony decir, oye, ¿y si cambiamos las cuentas? O sea, el Tony está jugando de mi cuenta para que yo sea el que me una a Tony. Y como Tony tiene mejor internet o está mejor configurado que el mío, sin problema alguno, se ha solucionado el problema. Solo que ahora Tony juega a mi nombre y yo juego al nombre de Tony. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, compadre? Pues bueno, señores, digo, tanto tiempo estando ausente nos tuvo que ponernos a preparar las cosas, digo, pues, si salía todo bien había que prepararnos. Entonces, efectivamente, sí, 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 nos preparamos absolutamente. Y pues, recordarán en el episodio anterior, ahora sí, mencionando lo que pasó anteriormente, vimos que entramos por fin al Nether, pero nosotros no estábamos aquí. Resulta que tuvimos que hacer una de Dios para encontrar lo que estábamos buscando y al fin lo encontramos con una técnica que se le ocurrió aquí a mi compadre. Sí, 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 de hecho, aquí mismo en la parte de abajo voy a poner aquí presentado por Kik2912. Ahí está, para que tenga sus derechos de autor, ¿verdad? Pues hicimos todo el movimiento y dejamos todo exactamente preparado para poder hacer los videos de aquí en adelante porque ya a partir de aquí todo va a ir más, más fluido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues, como recordarán, estábamos buscando una fortaleza y pues ya la encontramos. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Fue? O sea, fue un dolor y al mismo tiempo una bendición todo lo que pasó. Porque vean, ya estamos aquí, de hecho, Kik se aventó una mini fortaleza para protegernos. Y pues bueno, ya estando aquí, ¿qué es lo que prosigue? Bueno, pues para la gente que ya lo sabe, en este lugar se encuentran unas criaturas muy misteriosas. Sí, 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 claro que sí. Esas misteriosas se llaman Blaze y lo que tenemos que hacer es quitarles las varas. No, compadre, no mal piense. Desde aquí lo estoy viendo cochino. Y aquí, de hecho, están las cosas que perdí porque en la llegada había un sacrificio muy enorme. Entonces, gracias compadre por cuidar las cosas. Bueno, por cuidar tus cosas porque son tuyas. Y recuerden que ahorita Tony Gamer está jugando con mi cuenta y yo estoy jugando con su cuenta. Entonces, todo lo que ustedes ven en el perfil de Tony son mis cosas. Compadre, coja hierro, hágase un pantalón, unas botas y un casco, que nada más lleva peto y lo van a matar. ¿Nada más llevo qué? Ah, ya nada más llevas el peto. Nada más llevo el tronco, ¿verdad? Sí, güey. A ver, vamos a hacerle como el pollito. Vamos a desmenuzar estos bloques de hierro porque nos van a servir. Y tal vez, tal vez, no lo sé, no sé usted cómo vea, compadre, pero puede que nos llegue a servir. En el cofre tienes armadura, compadre. Ah. Y yo haciendo una, bueno, casi hice una nueva, pero no pasa nada, no lo utilicé. Les decía que tal vez, compadre, más adelante podríamos, este, ya esto sería fuera de cámara porque esto ya no sería tan relevante en el tema de lo que estamos haciendo en esta segunda temporada. Eh, fuera de cámara podríamos estar ahí como que recolectando un par de, 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 de materiales, así como los que vemos aquí, los preciosos. Porque los vamos a necesitar. Eh, no muchos, pero sí los vamos a necesitar. Entonces, pues bueno, misión del día de hoy, compadre, hay que inspeccionar toda la torre, no nada más buscar las varas de Blaze porque, pues, tenemos también que robarle los, los artilugios a estos locos. Como por ejemplo esta de pedacito de oro, mira nada más, qué reculento, qué precioso. Padre, póngase la armadura segunda vez que le digo. ¿Ya me la puse que no? Sí, ya me la puse. No, además tienes, eh, te faltan el pantalón, las botas y el casco. Pero ya los tengo, compadre. ¿Serio? No te carga a ti. No, güey, me parece que solo tienes el cuerpo. Mi compadre tiene una visión tan extrema, güey, que ve a través de mi ropa, güey, compadre, ¿por dónde está viendo? Eh, compadre, 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 compadre. Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ok, mira, ya hay un Blaze. Con cuidado. Sí, de hecho ya lo estoy viendo, pero lo peligroso aquí es este esqueleto oscuro. Si este esqueleto nos golpea, aunque sea una vez, nos envenena y ya me envenenó. Ok, voy a cruzar los dedos para que no me quite todos los corazones. Tengo comida, tengo comida, de hecho voy a comer un poquito. Ah, ya está, se me quitó. Bien, 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 compadre, tenga mucho cuidado con ese Blaze. ¡This Blaze is on fire! Derecha a izquierda, derecha a izquierda. Compadre, creo que zigzaguear de esa... ¡Hola, bestia, qué rápido! No me ando con mamadas, güey. No me ando con mamadas. ¡Compadre! ¡Uh! Compadre, le metió al gimnasio en lo que estuvimos en ausencia, ¿verdad? Creo que sí, compadre. Sale la wifi trainer entrenándome, güey. ¡Estírate esos hombros, Kika! Por eso, por eso, licenciada Kika está mamadísima, güey. Ok, para tener un poquito de contexto, compadre, vamos a mencionar qué es lo que vamos a ocupar. Ocupamos tres cosas de este lugar. La primera y más importante, las varas de Blaze. Eso es lo indispensable. Sin ella no podemos... Literalmente, sin ella no podemos acabar el juego. La segunda cosa indispensable son las verrugas. Y la tercera cosa indispensable es la arena para las verrugas. A ver, compadre, ¿qué hiciste por acá? A ver, por acá. ¡Ojo! ¡Ah! Mira, pues allá debe estar, yo creo, ¿eh? Espérate, espérate, todavía no vayas para allá. Acá abajo tenemos más camino. Por aquí, mira. ¡Ah! Pues claro, como dice Steve. Si él entró, yo también. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? ¡Ah, un esqueleto, hijo de tu madre! ¡No! Compadre, me saluda la Mona Lisa, si es que me muero. ¡Ay, no me morí! Me quedé un corazón y medio. Ok, ¿podemos ir por acá abajo o podemos ir por acá, pero por los laterales? ¿Por dónde quieres ir? Por donde sea más seguro. ¿Por qué? Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, compadre, véngase. Después de tantos años, ¡es mi venganza, Spanky! No. Me lleva, me lleva. Por dos. Por tres. Por cuatro. Por cinco. No sé cómo me estoy salvando. Estoy teniendo muchísima suerte. Normalmente te quita o toda la vida o te deja literalmente a mi... ...de corazón, pero a mí me está dando muy buena suerte esto, eh. No, compadre, como que ya moriste. Compa... Uy, ok, a ver. Aquí hay... No me puedo mover. Hola. ¿Por qué no me puedo mover? Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. Nos valió un poquito de madre el tema de... ...de los logros y... ...por ciertas razones obvias vamos a tener que ocupar cierta sabiduría, eh, estilo strange. Que tuvimos que aprender, como por ejemplo el teleport, porque plano esto iba a ser muy, muy difícil. Ok, recuperé el pico de diamante, que eso era lo importante. Y aquí están los blaze, ok. Digo los blaze, los... ...los esqueletos estos oscuros. Los shadow... ...esqueletos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, verdad que todavía no tengo el escudo puesto! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Aléjate, aléjate! ¡No tengo el escudo! ¡No tengo el escudo! Oye, escúchate. No mames, güey, el primer piso este. ¿Y cuántas muertes llevo? No, es que esto... Acostúmrense a esto. Tú y yo también hay que acostumbrarnos, cupadre, porque así es. Esto es el Nether, o sea, el Nether es un lugar caótico. Nunca vas a encontrar un momento de paz. ¡Ay, está bien! Ok, a puro puñetazo limpio, señores. ¿Cómo mataste una de esas madres a puñetazo? Pues, no tengo ni idea, pero lo hice. Hay que regresar. Hay que recuperar esas cosas de ahí, porque si no, van a desaparecer. Aquí están los... ¡Ay, aquí ya tenemos dos puntos! ¡Perfecto! Bien, bien, bien. Aquí llevamos todas estas verrugas. No importa que no sean muchas. Digo, a fin de cuentas, con las cosechas van a ser más. Y, pues, obviamente, la arena es la que vamos a ocupar también. ¡Uff! Ok, vamos bien, vamos bien. Solamente nos falta un solo objetivo, el cual es conseguir las varas de Blaze. Eso va a ser lo más difícil. Ya el resto también podríamos investigar la fortaleza, porque también suele haber premios muy buenos. Como, por ejemplo, Diamante. ¿Tú qué dices, compadre? ¿Nos podemos investigar de una vez o...? ¿Cuánto tiempo vamos? Según esta madre, vamos 18 minutos. ¿Podríamos dejarle aquí? ¿Por qué este Blaze se me queda viendo así? ¡No te tengo confianza! ¡Ah, no cabe! Es que me asustó, güey, que me viera de frente. Ok, puede que aquí está el spam. Cuidado, compadre, cuidado, cuidado. Yo creo que sí te voy a hacer caso. Y le vamos a dejar aquí al episodio del día de hoy. Yo sé que no hicimos casi nada, pero por lo menos ya tenemos el objetivo claro. Para el próximo episodio, compadre, vamos a tener que ponernos pero acá macho, 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 porque tenemos que derrotar esas cosas. O sea, no pueden ir deambulando libre por ahí porque no más quieren. En el próximo episodio, ahora sí que sí que nos tenemos que adentrar para poder hacer el farmeo de las varas de Blaze. Y aparte, vamos a fabricar algo exquisito, señores. Exquisito. Hay que ponernos pelo en pecho para el próximo video. Bueno, compadre, entonces nos vamos preparando para la próxima. Ya tenemos ahora sí que sí todo en el objetivo. Y pues eso, manitos. Ya saben, si les ha gustado todo, háganle el favor a este video y al video del kick poniéndole una manita arriba y suscribiéndose a ambos canales si es que les ha gustado todo lo que han visto en nuestros canales. acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales en las redes sociales del kick nuestros canales de Twitch y obviamente un video misterioso. Segundo episodio de diez que vamos a estar en el Nether. ¡Esto es una tortura! Llevamos como siete muertes. Comadre, póngase la armadura en serio me pone intenso verlo así. No tengo la armadura, estoy bien, sí. Así tengo la armadura, What the fuck. Hay que tener cuidado con eso también. Güey, el lag está con madreís, eh. El lag está con madre. De hecho, ¿tú llevas armadura ahorita? Yo no te veo con armadura Te veo con el escudo y con piedra en la mano Mojang por favor Hagan su trabajo Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós